Ya estamos con mis invitadas que son hermosas y de lujo. Estamos con María Luz, Joana y Valentina. Bienvenidas a Cultura Inquieta. Gracias Germán, gracias. De la comunidad albina de San Juan, ¿no es cierto? Sí. Comenzando a organizarse y a brindar concientización a los sanjuaninos sobre el albinismo. Cuéntenos cómo es vivir con albinismo. Vivir con albinismo para mí es lo más normal. No tiene más que algún cuidado diferente del que vos puedas tener, pero somos como todos. Como todos. Y justamente por ese lado viene la concientización, ¿no es cierto? Totalmente. La idea de este grupo que se está formando, que nada, quiero agradecer a todos los que nos han ayudado a difundir porque hemos pasado del año pasado, que arrancamos, ¿cuándo arrancamos? Noviembre. En noviembre del año pasado, hasta hoy, el año pasado de noviembre, éramos nosotras con Ani, que es mamá de paz y ahora somos 17. Así que, sí, se ha agrandado muchísimo. Estamos felices. Y la idea es que sigamos agregando gente al grupo y que conozcan sobre qué es el albinismo, cuáles son nuestros, por ahí, cuidados, que es lo que te estaba diciendo recién, ¿sí? A comparación de una persona que no necesite, por ejemplo, lentes como nosotros. Nosotros usamos lentes con filtro, lentes, ¿no las tiene? No, se los sacó. Se los sacó. Valen recién venía con unos lentes que tienen filtro y su gradación, ¿sí? Los lentes que tengo puesto yo. Usamos lupas electrónicas, sobre todo por la baja visión que tenemos, ¿sí? Uno de los inconvenientes del albinismo es la baja visión. Sí, y el nixta albus, que es un movimiento involuntario que tenemos en el ojo, ¿sí? Que, nada, en realidad no nos afecta en nada a nosotros. No te afecta en la visión. ¿Qué ha pasado? Sí, por ejemplo, eso es algo de lo cual también queremos transmitir y es lo que queremos estigmatizar de parte del albinismo, que es que la gente nos dice, ¿ves así? Claro. No, no veo así. No ves titiliando. No, 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 no. Es un movimiento involuntario que tiene el ojo y no nos afecta en nada, no nos ponemos nerviosos, no es por eso, porque nos ha pasado, a mí en lo personal, me ha pasado de casi perder un trabajo, porque en la entrevista dijeron que me ponía nerviosa porque el ojo me hacía así. En un mundo que se está hablando de inclusión, ¿no es cierto?, ¿ustedes se sienten en algún momento o han sentido en algún momento de su vida que han sido excluidas? Sí. Sí. Sí, sí, porque, ¿qué te dicen en la calle?, qué blanca, qué bonita, y no es así, o sea, ¿por qué por ser blancos somos bonitos? Claro. Entonces, esto de que llegamos a algún lado y nos están mirando un montón, mirando, 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 y bueno, nada, somos así. Sí, entonces, ahí es cuando nosotros siempre decimos que es muy importante el apoyo de la familia en la edad de Valen o en la edad más chiquita, que tenemos bastantes niños en agrupación, que es muy importante el apoyo familiar, porque si tenemos que acostumbrarnos a que nos van a mirar, como pueden mirar a una persona que entró a algún lado, que sea bajita, que entró en una silla de ruedas, que tiene el pelo ahora rojo, que lo van a mirar, porque somos así, porque somos una sociedad que nos gusta criticar, mirar, siempre vemos lo malo, no vemos lo bueno. Claro, y en la diversidad está la riqueza, ¿no es cierto? Totalmente. Me encantó uno de los postejos que hicieron en el Instagram de ustedes cuando comenzaron a hacer sesión de fotos, vamos a hacer un lindo lío, ¿sí? Y creo que lo han hecho, el martes tuvieron el primer evento de concientización, muchísima gente participando, ¿cómo les fue con ese evento? Ay, muy emotivo, todas llorando porque no creíamos que íbamos a llegar tan lejos, uno como mamá, yo la contacté a Luz, nos contactamos hace muchísimo tiempo porque uno no sabe cuando tiene un hijo albino, ¿con qué te encontrás? Y bueno, entonces dijimos, sí, lo hagamos, tenemos, yo necesitaba que ella me ayude a mí con su experiencia de vida y encontrarnos todas las familias y ver que todos somos iguales Fue especial. Fue especial. Con el apoyo de muchísima gente por parte del gobierno y hay un proyecto, ¿no es cierto? Sí, ese día nos acompañó, ese día superó totalmente nuestras expectativas, o sea, nunca nos imaginamos que iba a ser esa cantidad de gente que fue, la difusión que tuvimos después, nos han llamado de varios medios, nos han llamado de radios, la verdad que no tenemos, hicimos el libro que queríamos hacer y lo queremos seguir haciendo, o sea, esto, en realidad lo del martes es el puntapié, con esto arrancamos, totalmente, gracias y eso siempre, todos los posteos están agradecidos siempre, el municipio de la capital, el equipo de Marcela Carranza, nos dieron una mano súper, súper grande, la escuela Braille que se portó excelente. Le favor, contaron con el lugar. Las señas, la señas es excelente, nos habilitó el lugar para poder hacerlo porque no es fácil contar con un lugar para, nosotros no tenemos un lugar como asociación, si se puede decir, porque nuestra idea de formar esto no es una asociación con fines de lucro, no queremos nada, sino concientizar, exactamente, y buscar el lugar que les corresponde en la sociedad sanjuanina, que me parece barro, increíble, este proyecto a qué va a apuntar, se puede hablar algo de... Sí, sí, está, lo ha presentado la diputada Fernanda Paredes, que el día martes nos acompañó, que le enviamos un saludo enorme, sí, sí, una genia, Fernanda, se está portando muy bien con nosotros, esperemos que tengamos novedades pronto de qué ha pasado, nada, se ha presentado el proyecto, por el momento no, no, no es nada, no podemos hablar en realidad de que ya esté o que se haya movido en el recinto, no lo sabemos. Se está preparando. Está presentado. Sí, más allá que para las ayudas ópticas y dermatológicas, que es lo que ellos necesitan, y la inclusión en los colegios, por ejemplo, el colegio de Valentina, yo no tengo problema, ella va primero, le han cambiado la pizarra, está muy incluida en su colegio, pero hay otros chicos que no, entonces a eso apuntamos. Hace falta esta inclusión. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de qué es el albinismo. Justamente. Entonces, no solo hay que preparar a la sociedad para que cuando vamos en la calle por ahí nos ayuden o no nos miren o, bueno, a mí me ha pasado también lo personal, por ahí Vale todavía es pequeña, tenemos la piel muy sensible, tenemos moretones, yo me golpeo con algo, ahí nomás se me hace un moretón, o tengo rosácea, entonces la cara siempre estoy colorado con granitos, y esto de que la gente te dice, ¿qué te pasó? ¿Te pegaron? No, tengo capilaridad sensible. Entonces, bueno, todos esos comentarios que por ahí son un poco delicados para que los conozcan, las maestras en las escuelas sepan por qué tenemos que estar en el primer banco, porque yo me sentaba siempre en el primer banco, las pizarras blancas por ahí se nos refleja la luz, entonces también cuesta que las maestras tengan el conocimiento. Son muchísimos detalles a tener en cuenta para que ustedes se sientan incluidas. Son detalles re fáciles de solucionar, ¿sí? No es nada complejo, sino que la persona que tenga un alumno con albinismo, que se capacite o se interiorice de qué es el albinismo y en qué tienen que ayudar al niño. Es eso. Pero sabemos que hay muchas escuelas que lamentablemente los docentes no tienen conocimiento de esta patología, ¿sí? Claro. Entonces, por eso no los pueden ayudar, como sabemos que hay profesionales que tampoco lo saben. Claro, justamente. Nosotros acá no tenemos un especialista en baja visión o un dermatólogo que también sea especialista en albinismo. Me imagino el verano con el sol sanjuanino, ¿cómo es todo un tema? No, con protector solar. Protector solar. Cada dos horas. Bastante. Cada dos horas. Gorrito. Ahora vienen estas remeritas que son con UV, entonces nos ayudan. Pero es todo un cuidado, ¿no? Sí, sí. Vale, vos vas a la pile en verano. ¿Vamos a la pileta? Sí. Sí, vamos a la pileta. Valentina, ¿cómo te va? En la escuela, ¿te tratan bien los compañeros? Mandales un saludo. Mandales un saludo a tus compañeros de la seña. Mandales un besito, un besito a todos. Está tímida, Valentina. Se ha asustado. Sí. No, pero Valentina hace vida normal, Valentina va a folclore, Valentina tiene una vida totalmente normal. Ah, qué bueno, vale. Sí. Hace folclore, ya te vamos a invitar acá que vengas a bailar con el grupo. Siempre. ¿Te animás? ¿Te animás? ¿Sí? Sí. Bueno, mira, te anotamos, te anotamos, Valentina, para que vengas a bailar folclore acá. A ver, la vida que hacemos nosotros es totalmente normal, vuelvo a repetir. Con sus cuidados. Con algunos cuidados, sí. El protector solar, que en realidad todos tenemos que usar el protector solar, no los albinos, nada que cubrirnos, no estar tan expuestos al sol, usar un sombrerito porque también el cuero cabelludo se nos quema. Más que nada, más que nada, cuando salimos es eso, es tener esa precaución, si usamos cremas hidratantes para la piel, tenemos que tener siempre hidratada la piel, más el protector solar. Bueno, yo por mi parte tengo rosacea, que eso también implica otros cuidados, pero no todos los albinos tienen rosacea. O sea, nada más que nada es eso y después el tema de los lentes. Bien, por ejemplo, ¿las obras sociales conservan esta...? No, no hay como... Las obras sociales sí nos cubren la parte oftalmológica, que en algunos casos, si tenemos certificado de discapacidad, el CUD, nos ayuda porque las obras sociales deben contemplar al 100% lo que dice tu certificado de discapacidad, que en nuestro caso es la visión nada más. Entonces, estamos tratando de que se contemple también en el certificado de discapacidad la parte dermatológica, porque la parte dermatológica se considera estética. Entonces, no te cubre absolutamente nada. Y es todo un presupuesto. Y es un presupuesto. Hay gente que puede comprarme un protector y otra gente que no. Aparte, hay, por ejemplo, hay protectores, hay marcas que uno consigue en el supermercado o en farmacias que son dentro de todo accesibles. ¿Ves? Y en mi caso, por ejemplo, no me resultan. Entonces, tengo que ir a un protector que por ahí es más costoso. Y la obra social no cubre nada de eso. Hay una ley, creo que están tratando de sacar para las obras sociales, para que cubra lo que es la parte de protectores solares. Sí. Para todos, no solo para los albinos, sí, para todos. Pero todavía está ahí por verse. Entonces, bueno, la idea es que también podamos lograr que se contemple la parte dermatológica. Porque no, no hay nada. Me preguntaban acá detrás de cámara que nos enseñen. Nos enseñen, nos desburren, porque hay muchísima ignorancia detrás del albinismo, ¿no es cierto? Mucho. ¿Es genético el albinismo? Sí, es una condición genética. Una condición. Que tiene que tener tanto la mamá como el papá, tienen que ser portadores del gen. Y se manifiesta en el pequeño. Bien. Tanto mamá y papá son portadores del gen, que no somos albinos, y se manifiesta en los pequeños. Es una mutación genética. Una mutación genética. Bien. Pero sí o sí lo tienen que portar padre y madre. Bien. Bien, invitamos a todos los que tengan esta condición, ¿no es cierto? Sí. De albinismo. También que se sumen. Los invitamos a que nos sigan en las redes también. Sí. Está bueno que las personas que se vayan a sumar al grupo, antes de por ahí de contactarnos, que vean todo lo que estamos haciendo. Para eso están las redes sociales ahora. Nosotros subimos absolutamente todo a Albinismo San Juan en Facebook y en Instagram. Sí. Está bueno que nos sigan y se interioricen del tema. Nosotros, ¿cuál es el objetivo de esta agrupación? Está todo ahí. Más que nada el objetivo es concientizar. Y después... Como digo yo, desburrarnos, que nos hace falta. Exactamente. Y como ustedes decían en el posteo, y creo que lo han hecho y lo han hecho muy bien, han hecho un lindo lío. Muchas gracias. Creo que van a tener muchísimo éxito. Ojalá. Y bueno, las vamos a seguir invitando para que nos sigan enseñando. Cuando quieran, no tenemos ningún problema. Tener concientización. Es más, disculpame que se interrumpa Germán, y ahora que estamos y aprovechamos el espacio, cada vez que se va agregando gente, nos pasa por ejemplo que nos dicen, en la escuela no me ayudan. Entonces, también invitamos a las escuelas, si hay docentes que nos están viendo, o algún directivo, y tienen algún alumno que sea al vino, o si se quieren introvisar en el tema, no tenemos ningún problema de asistir al colegio, de dar una charla, de que los ayudemos a que ellos tengan conocimiento de esto. Pero nosotros, la idea es ayudar. Claro, quizás tanto para el docente como para el grupo que acompaña o que van a compartir con los chicos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias, Valentina, por haber venido. Gracias a vos. Ya vas a venir a bailar. ¿Sí? Ya vamos a venir a bailar a Cultura Inquieta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta. Gracias.